Bueno, pues ahora sí estoy feliz, miren nada más lo que me llegó de parte de mi amigo Mike, de Mike Records, desde Argentina. Entonces, este video le estoy poniendo la voz encima, porque pues realmente mi madre me ayudó grabando. Entonces le dije, a ver jefa, tú sostén aquí mientras yo saco los discos. Entonces la iba guiando y ella me iba grabando. Entonces miren nada más estas joyas. Mercedes Sosa, al parecer aquí canta con Charlie García. Tengo que reconocer que muchos no los conozco. César Banana Puyredón, no lo conozco. Me decía Mike que quería que escuchara este disco de alta tensión, cosa que vamos a hacer. Este de Roque Narvaja, que tampoco conocía. Yo pensé que era Navaja, pero no, güey, es Narvaja. Esta banda, Vivencia, tampoco la conozco. Se ve muy, muy interesante. Luego está, esta es la joya, el de Charlie García. Y a cómo conseguir, chicas, joyota. Y luego venía este de León Guieco, o Gieco, no sé cómo se pronuncia y me corrigen. Que al parecer es una joya y este otro de Vivencia. Entonces, uf, Mike, muchísimas gracias por estas joyototototas de Roque Argentino. Y ahora, ¿qué fue lo que hicimos con estas joyas que nos mandó mi amigo Mike? Cosa rara, no voy a salir en este video. No van a contar con mi agradable presencia. Pues las puse en esta caja que tenía aquí. Tenía aquí otro tipo de discos. Y miren nada más. Entonces, aquí estoy guardando todo lo que me ha mandado mi amigo Mike. Aquí está esta serie de discos. Que ya estuve escuchando algunos. Me gustaron bastante. Hubo uno que me gustó mucho. Me gustó el de León Gieco. ¿Cómo se pronuncia Mike? León Gieco, Gieco, no sé qué. Este de Roque Narvaja también está muy bueno. El de Mercedes Sosa no me fascinó. No, nunca he sido fan de Mercedes Sosa. Pero se me hace un disco muy interesante. Este me gustó. Me gusta la voz del chico. Este de Vivencia también está muy bueno. Este me llamó también la atención. Está muy interesante. Es como pop, bailable. Y este de Vivencia. Me falta escucharlo bien. En fin, aquí tenemos una pequeña colección de rock argentino. Que no vamos a poner en donde debería de estar el rock que es acá. Generalmente el rock argentino, el rock en español, pues debe de ir aquí. Pero ahí le vamos a dar su espacio a estos discasos que ya forman parte de esta gran colección. No. Gracias.